Esto ocurrió a las 10.05 de la mañana. Una persona que realizaba trámites bancarios, específicamente en el Banco de Estado, luego de haber hecho un retiro, un cobro de un cheque, se desplazó hacia el sector del mercado de San Antonio. En el lugar de los estacionamientos fue abordado por dos sujetos, quienes utilizaron un arma de fuego y lo intimidaron y le obligaron a entregar lo que había retirado del banco. A producto de ello, una vez que los sujetos se estaban dando la fuga, personal, un carabinero vistiendo de civil que se estaba desplazando en su vehículo particular, observó la situación, descendió del vehículo y logró la detención de uno de los sujetos. Se le logró incautar una determinada cantidad de dinero y la recuperación de un armamento. Por lo tanto, quedó detenido aquí en esta unidad para quedar a disposición del Ministerio Público posteriormente al Tribunal de Garantía. En su mano izquierda aportaba dinero y en la mano derecha aportaba un armamento de fuego, el cual procedía a detener mi vehículo. Informe inmediata, me abalancé por la espalda de él, el cual lo procedía a reducir, ya que era sindicado por personas que había cometido algún delito. En lo cual, uno adopta las medidas correspondientes o sin saber que yo ando sin armamento. Entonces, uno con la vocación que tiene, que estando de servicio, estando de civil, tiene eso impregnado en que es la vocación de uno, que es lo que es la disciplina, es la doctrina, procede de informe inmediata a hacer lo que corresponde. Si una persona lo necesita, si una persona necesita ayuda, ahí está uno, estando en la calidad que sea. En lo cual, me abalancé por la parte, por la espalda de él, lo reduje, lo tiré al suelo. Uno utiliza las técnicas que uno le enseñan aquí en Carabinero. Y a lo cual, él procede a tirar el armamento en el suelo y en ningún momento perdí la noción. Yo tampoco nunca dejé de vista el armamento en el cual portaba. Y procedí solamente ahí cuando después llegó gente civil a apestar mi cooperación para poder reducirlo y llamar a personal de Carabineros para que lo detuvieran.